La fortaleza de un partido es en el territorio, donde la gente reconoce tu liderazgo, tu propuesta. El candidato del FMLN, Manuel Flores, confirmó que buscará alianzas con diferentes sectores de la sociedad para alcanzar su objetivo de llegar a la silla presidencial en el 2024. Además, puso en claro que está abierto a una coalición, sin que se vea involucrada la derecha del país. Nosotros, la decisión de la Convención Nacional, y lo vuelvo a repetir, no hay ninguna posibilidad. Porque fue la Convención Nacional, máximo organismo de dirección, el que dijo, no coalición con arena. Y punto. E insistió que su candidatura no está en la mesa de discusión. Mi candidatura está fuerte y firme y bien respaldada. Si nosotros nos hemos metido a esto es para continuar con este esfuerzo. Porque cuando uno da la cara desde el principio, la tiene que dar hasta el final. Otros tienen que declinar. Y en el programa Diálogo 21, habló cómo financiará su campaña a partir de octubre de este 2023. Además, yo lo dije, el pueblo mismo va a financiar. ¿De qué manera? Vamos a hacer sopiadas de patas, de frijoles, vamos a vender bonos, vamos a hacer rifas. Yo mismo voy a andar cochumbiando. ¿Cuál es el problema? Somos del pueblo. Somos gente de la base, somos gente que venimos de abajo. Con respecto al desarrollo de los próximos comicios, dijo dar un voto de confianza al Tribunal Supremo Electoral, ya que considera que es la credibilidad de esa institución la que se encuentra en la mira pública. Rommel Hernández, Telenoticias, Megavisión.